Quiero intrigarte más y más ¿Qué, qué, qué, qué? Así, así, así La gente está fregando, hay un post En redes sociales que dice Los centenados en Netflix Sería buenísimo ¿Qué es la idea? De la idea 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 Claro pues Si Han Solo pudo ¿Por qué ustedes no? Es que estaba Pero estaba acompañado Han Solo no estaba solo Chewbacca No le digas así Bueno chicos ¿Qué es lo que van a hacer? De la idea De la idea Por donde tú quieras comenzar Ok Siempre Marielita Oye ¿Pero qué te he dicho? He dicho siempre Marielita Nada más ¿Pero qué te he dicho? ¿Pero qué te he dicho? Hemos pedido ayuda a la empresa privada y pública Ya vendí mi casa Película no solamente es que se la pueda ver aquí Sino que pueda salir Y que la gente comente Mira lo que pasó con Chile Chile ganó un Oscar Claro que sí ¿En qué película? La serpiente no puede ser Ahora ver Se equivocó a Animal No, el oso es el de Lío DiCaprio No, no El oso Era la película chilena De animación Chicos, cantemos un rato Porque los entrenados también cantan Vete que quieren cantar Como esto es un clásico Un clásico, vaya Clásico es amarte Que bueno Esa es la lenta Obviamente enamorarte Ajá Te cantan, te chico Quiero entregarte más De todos los demás Quiero entregarte No, ya lo perdí Yo era un extraño Con Stacy aquí Perdí a mi baño Se transporta inmediatamente No sé Yo te amás Guay Que todos los demás Guay Me pongo a pintarte No, no, ese no es el tono No, encuentran el tono No, no, encuentran el tono No, no, yo creo que yo canto Más como Guillermo Dávila Dale, dale Yo le doy el tono Hágalo Escúchame, sumar Me pongo a pintar No, tampoco Me pongo a pintarte Y no lo consigo Eso negro Perdí a mi daño Camino al revés Y vuelvo sin paz Te quiero una vez Y mil veces más Tu amor me hace bien Tu amor me hace bien Me desalma Oh, baby, baby Oops, I did it again I played with your heart Got lost in the game Oh, baby, baby Oops, you No, no, no No, no, no